Este 20 de marzo se llevó a cabo la 57 Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Canieti, donde fue electo el Consejo Directivo Nacional para el periodo 2014-2015. En este escenario se llevó a cabo la reelección del maestro Víctor Gutiérrez Martínez como presidente nacional del organismo, el cual se comprometió a continuar con los proyectos y esfuerzos de la Cámara en un momento coyuntural particularmente importante para esta industria. Durante la ceremonia presentó el informe de actividades correspondiente al primer periodo de su gestión al frente de la Canieti. Más de 169 proyectos fueron gestionados a nivel nacional y que nos permitieron un impulso a la inversión y a la profundidad también en las soluciones de nuestros afiliados. En el mismo orden de desempeño económico trabajamos de manera muy cercana con la Secretaría de Economía en las definiciones del ProSoft, tanto en los temas de política pública como en los temas de fondos. Canieti es uno de los organismos que más fondos opera y vive, en este caso en volumen, en número de proyectos de manera conjunta con las disposiciones, las políticas y la intención del ProSoft. El recién reelecto presidente nacional de la Canieti reiteró además las cinco líneas estratégicas que guiarán su gestión en este segundo periodo, orientado sobre todo a la continuidad y suma de resultados que han obtenido hasta ahora. Los puntos son desempeño económico, marco industrial y orientación del exterior, sistema de innovación dinámico, educación y recursos humanos calificados e infraestructura TIC.